Muy bien, estábamos viendo Bode, ¿cierto? ¿Alguien quedó con alguna duda o algo que quisiera aclarar de la clase anterior? ¿Nada? ¿Sí? La recta de carga es estática, no toma en consideración nada que cambie, y entonces asume que todos los transientes desaparecen. Por lo tanto, la recta de carga no toma en consideración cosas que dependen del tiempo. Una vez se me ocurrió que tal vez se podría hacer una recta de carga con otro eje para el tiempo, que haría en tres de... pero es raro, el concepto es muy raro, y nunca logré convencerme a mí mismo de que era una buena idea, así que no resultó. Oye, estábamos mirando esto de Bode, entonces queríamos entender de qué se trata. Partimos mirando las funciones de transferencia y dijimos, bueno, sí, las funciones de transferencia son funciones racionales de S, donde el denominador es el que nos indica el orden, ¿cierto? Entonces, un polinomio de S en el denominador nos indica el orden, y nosotros para calcular los polos agarramos el denominador, lo igualamos a cero, determinamos las raíces del denominador, las raíces que son las soluciones, y de ahí sacamos los polos. Y lo mismo con los ceros y el numerador. Entonces después miramos este diagrama de polo y cero, que está en este plano S, y vimos que el diagrama de polo y cero tiene una parte real, que es sigma, y una parte imaginaria, que es j omega. Y luego miramos los polos en el diagrama de polo y cero, y creo que terminamos por aquí, ¿o no? Terminamos aquí, dijimos que, ¿qué es un polo al final? Bueno, un polo es un valor de S, es súper simple, el valor de S, o son todos los valores de S, para los cuales la función de transferencia se hace infinita, claro, porque si en el valor de S el denominador de la función de transferencia es cero, entonces la función de transferencia se hace infinita. Y si yo tengo un polo aquí, a ver, miremos un polo, hablamos de que la frecuencia del polo era la distancia euclidiana al origen, y hablamos del eje j omega, y dijimos ya, supongamos que tenemos esta función de transferencia, esta función de transferencia tiene este polo. ¿Ustedes recuerdan qué tipo de función de transferencia es esta, o no? ¿Pasa alto, pasa bajo, alguna otra cosa? ¿Pasa? Bajo, ok, ok, vamos a tratar de acordarnos de eso. Bueno, entonces, saben que me faltan ejes, me faltan ejes así que vamos a sacar un tercer eje de aquí. Entonces vamos a mover esto a perspectiva isométrica, ¿alguien hizo alguna vez dibujo técnico? ¿Perspectiva isométrica? Sí, era divertido eso, ¿no? Sí, era muy divertido. Entonces vamos a hacer esto. Esto es isométrica más o menos, eran como 30 grados, no me quedó muy buena, pero hagamos que esto es sigma, que esto es j omega, omega, ¿qué pasó? Ah, se puso lento. Omega. ¡Ya! No, no reacciona. A ver si ahora funciona. Omega, ahí sí. Sigma, j omega. Y vamos a graficar un tercer eje. Todos lo están viendo, ¿no? Es un eje perpendicular a los otros dos. Y a este eje le vamos a poner módulo de HDS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa ese otro eje? Significa evaluar el módulo de HDS. ¿Cómo evalúo el módulo de HDS? A ver, yo sé que HDS es lo mismo que HDS sigma más, muchas gracias, j omega. Y eso es 1 partido por 1 más sigma más j omega. Todo esto por tau. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el punto 0,0. Aquí está, 0,0. ¿Cuánto vale HDS? Justo ahí. 1. ¿Cómo saben? Ah, porque puse sigma igual 0, j omega igual 0, 0 por tau es 0, y me queda 1. ¿Cierto? Entonces, si lo evalúo aquí, vale, vamos a hacerlo un poco más arriba. Va a valer 1. Entonces vamos a hacer un pequeño reticulado. Digamos que tau vale 1, va a hacerlo más simple, ¿bueno? Entonces vamos a hacer un reticulado. Muy bien. Entonces, en este punto, justo en este punto, que 0,0 vale 1. Después evaluémoslo en el punto, menos 1,0. Entonces, si lo evaluamos en menos 1,0, sigma vale menos 1, omega vale 0, y esta función en menos 1,0 vale infinito. ¡Wow! Se fue hasta infinito, allá arriba. Allá arriba lo tenemos. A ver, un momento. Y mientras más me alejo de este punto, en que es infinito, más bajo es el valor del módulo de HDS, ¿cierto? A ver, evaluemos en el punto 2,0. 1 partido por 1 más 2. Dijimos que tau era 0, entonces, 1, perdón, nos da un tercio. Entonces, en 2,0, que sería aquí, el valor es 1 tercio, que es más o menos a esta altura. Y así, nosotros podemos mapear, o podemos calcular esta función para todo el plano S. Y en todo el plano S podemos evaluar el módulo de HDS. Y si lo hacemos, vamos a obtener que es algo que parte en infinito acá, y va decayendo como una especie de manto, en torno al polo. Este es el polo. Y decayendo como una especie de manto, en torno al polo, a medida que nos alejamos del polo. ¿Todos lo ven? ¿Alguien no lo ve? Todos lo ven. Muy bien. Y claro, vale infinito justo en el polo, y en todos los demás puntos vale algo menos que infinito, ¿cierto? Muy bien. Y esto es como una carpa de circo, ¿no? Como una carpa. Si es que yo pongo aquí un palo, que es como un polo, pero escrito con A en vez de O, y cuelgo un manto desde ahí, ese manto va a caer de esta forma. Si yo tengo más polo, como aquí, el manto es como si estuviera parado sobre los polos. Yo dejo caer un manto y cada polo representa un palo infinito de la carpa de circo. Dejo caer un manto encima y esa especie de carpa de circo toma alguna forma. ¿Alguien no lo ve? Muy bien. Les cuento. Cuando nosotros calculamos un bode, nosotros calculamos todo en estado estacionario. O sea, hacemos que sigma valga igual a cero. ¿Qué significa sigma igual a cero en este gráfico? El eje j omega. Solo el eje j omega porque ahí sigma vale cero. Entonces, si yo quiero calcular el bode de esto, todo lo que tengo que hacer es evaluar mi función hds en j omega porque sigma vale cero. Entonces, yo la evalúo en j omega y cuando la evalúo en j omega voy a cortar esta carpa de circo. Voy a hacerle un corte transversal justo en el plano. Este va a requerir más esfuerzo mental. Justo en el plano que pasa sobre el eje j omega, yo le voy a hacer un corte transversal a esta carpa. Y al hacerle el corte transversal, imagínense que llegué con una espada láser y corté la carpa de circo. En el instante en que la corté, a todo esto en Star Wars las espadas láser se llaman sables de luz realmente, no son espadas láser. Bueno, el dato negro. Y corté ahí y esta carpa me dio este corte más o menos. Más o menos, algo así. Todos lo están viendo, ¿no? Si hubiera hecho un corte más acá, el corte habría sido más abajo. Y si hubiera hecho un corte más acá, habría sido más abajo. Todavía. Pero no fueron esos dos cortes que hice. Hice este corte. Y me dio algo así, que en realidad me dio... Pasa por ahí. Algo así. Muy bien. Entonces yo ahora voy a agarrar esta parte de aquí. Todo esto. Y lo voy a llevar a algo plano. Y me va a quedar algo así. Y ese es mi diagrama de Bode. En magnitud. Entonces el diagrama de Bode es evaluar la función h de s en un plano. En plano s, pero... Restringiéndonos a una línea del plano. Y esa línea recta es el eje j omega. O sea, hacemos que es igual cero. Hay pregunta. No. No, el diagrama de Bode es sigma igual cero. Sí. Entonces, siempre está esa duda. Hay pregunta. Después lo vamos a hacer. Buena pregunta. Lo vamos a hacer después. Sebastián. Por ejemplo, en la tarea del circuito Tanki, teníamos una frecuencia para la que era puramente resistida la distancia. Sí, sí, sí. Hay una frecuencia para la cual es puramente resistida. ¿Qué significará eso? Sí, pero es que sigma cero, cuando tú asumes sigma igual cero, el supuesto ahí es que tu señal de entrada es puramente sinusoidal. Y tú esperas a que se establezca todo y que pasen todos los transientes. Y para esa condición se da lo que tú dices. Oye, entonces, sigma cero, sigma igual cero, nos fija sobre este eje. Y sobre este eje nosotros vamos a graficar el Bode. Y el Bode, en magnitud, es esencialmente la altura aquí. Entonces, ¿qué es el Bode? Yo hice sigma igual cero, entonces, el Bode, en magnitud, es decir, h de ese módulo, cuando s vale j omega. Y eso es 1, en este caso, es 1 partido por 1 más j omega tau. Dijimos que tau era 1, por simplificar un poco el problema. Y todo esto es módulo. ¿Y ese módulo cuánto es? 1 partido por... ¿Cómo calculo el módulo de esto? ¿Ah? ¿Puedo hacer módulo de arriba y dividirlo por el módulo de lo de abajo? Ok, hagamos eso. Módulo de 1, 1. Módulo de lo de abajo, raíz de 1 más omega cuadrado. Entonces, si yo grafico esto, tengo exactamente esta curva. Y esta curva representa el corte transversal de este manto que representa la magnitud de la función de transferencia sobre el plano S. ¿Hay preguntas? De acuerdo. El polo es para la función de transferencia que se evalúa en la variable S, que es compleja y que no necesariamente tiene sigma igual cero. O sea, esta vale en todo el plano S. Para pasarlo a bode, hacemos S igual cero y nos fijamos sobre el eje J omega. ¿De acuerdo? Oye, ¿les gustó esta representación o no? ¿Sí? ¿Está buena o no? ¿Cómo que? ¡Oh! Y uno puede graficar estas cuestiones. Lo divertido es que uno puede graficar esto. Y podríamos graficarlo, ¿no? Oye, ¿y cómo es el bode de 1 partido por 1 más S tau? Ya, ok. Nosotros sabemos que el bode es esto. Pero aquí el bode no se ve así. Y alguien bien me dijo por ahí que hay que pasarlo a decibeles. Si lo pasamos a decibeles y hacemos que el tiempo y que la frecuencia esté expresada en forma, en un eje logarítmico, en ese caso, este gráfico se convierte en parte asíntota y una pequeña variación ahí. ¿Quieren hacerlo? Es muy latero. No, es igual hagámoslo ya. Hagámoslo. Entonces, voy a dar vuelta a esto. No traje el teclado, así que... Y vamos con esta cosa. Quedó azul. Ahí sí. Ya. Entonces, estaba haciendo unos cálculos para un paper. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir HDS. ¿Les tinca? Entonces, este es un programa que yo uso que es parecido a MATLAB. Ustedes pueden usar MATLAB. Se ve poco. Sí, se ve poco. Entonces, vamos a agrandar un poco. Aquí donde dice Fonts. Vamos a subir el tamaño. Por ahí. Ahí está mejor. 20. Suficiente. Y vamos a ponerlo en bold para que se vea mejor. Entonces, ahí ustedes lo ven, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una función que es definir... I igual H de S. Y igual 1 partido por 1 más S. Sigue 0, ¿no? Muy bien. Entonces, yo pongo H y no funciona. Porque tengo que decir H de S. Entonces, yo puedo evaluar H en 0. Sí, gracias. Y me da 1, que es lo que habíamos calculado. Y H en 2 me da 1 tercio, que es lo que habíamos calculado. Y H de menos 1 me da infinito. Ah, y yo puedo evaluar H en 1... ¿Cómo le puedo decir 1,1, por ejemplo? ¿O 0,1? 1 más I. Ah, o 0 más I. Entonces, vamos a decirle I, ¿cierto? El I aquí es... Asterisco, perdón. Por ciento I. Ah, y ahí yo lo evalué. Ahí evalué H en I y me lo dio de esta forma. Y yo puedo calcular el módulo de eso, ¿no? Si yo hago ABS de lo anterior... Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir otra función. Vamos a definir otra función que se llama H ABS de S, que va a ser ABS de H de S. Que es el valor absoluto, que es la magnitud, ¿cierto? Entonces, si yo hago H ABS de I... Toda la razón. Ahí me da lo que debería haber. Muy bien. Entonces, yo podría, por ejemplo, graficar esto. Entonces, yo tengo una función que se llama FPLOT2D, que me grafica funciones definidas en este programa. Entonces, yo puedo hacer FPLOT2D. Tengo que darle un vector de entrada. Y ese vector va a partir en 0, por ejemplo. Y va a avanzar cada 0.01 hasta 10. Y voy a graficar H ABS. Y me da eso. Que es simplemente un corte en el manto ese que habíamos dibujado. Pero si yo pudiera graficarlo en eje semilogarítmico, hay formas de hacerlo. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, voy a decirle que X está en log. Y vamos a decirle que Y está en log también. Ahí está en log, log. Y queda algo... Ah. Puede ser, a ver. No, no necesariamente. Yo creo que no está tan mal. Pero hay cosas raras aquí. Hay algo que no está funcionando bien. Tú dices, deberíamos meterle una entrada que es compleja. Ya, metámosle una entrada compleja. Entonces, esto hay que multiplicarlo por J, ¿cierto? ¿Qué es? Eso. Y no le gusta. No, parece que no le gusta cuando le meto entradas complejas. Sí. A ver, vamos a hacerlo de otra forma, para evitarnos este problema. Que es que vamos a definir otra función... Le vamos a dar todo en bandeja. Para evitarnos problemas. Entonces, vamos a definir H. H de S como... Vamos a darle H de omega, directamente. Y eso va a ser 1 partido por raíz de... 1 más omega cuadrado. Ahí sí. Ahí estamos seguros de que va a andar bien. Entonces, vamos a graficar H. Cuando omega varía entre 0 y 10. Con pequeños incrementos en 0,01. Y ahí nos da esta función. ¿Qué es lo que esperábamos ver? Más o menos. Y si es que nosotros... Si no sé qué es lo que estaba haciendo antes, la verdad. Probablemente he tenido un error. Y si ponemos log y log... Se ve algo... Se falta el log de abajo, sí. X en log... Y me tiró error. ¿Por qué me tiró error? ¿Cuál es el logaritmo de 0? ¡Ah! Ya, ok. Estamos mal ahí. Porque... Ya, estamos mal. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar desde 0.01. Ya. Ahí no estamos partiendo desde 0. Ok. Ah, pero lo grafiqué encima del otro. Ya, ahí está mejor. Y ahora hacemos log... En X. Y log en Y. Y ahí se parece más a lo que queremos ver. Que es plano. Y luego empieza a decaer. Mejor hagámoslo bien. Hagamos que esta función ya me incluya en decibel. Entonces yo le digo 20 por logaritmo en base 10 de todo eso. Y ahí hago inmediatamente en decibel. Y luego le pido graficar. Y me lo va a dar en decibel. Y ahora solamente tengo que poner en gráfico, en escala logarítmica, el eje X, ¿cierto? Y si el eje X lo pongo en escala logarítmica, ahí me da lo que espero ver. Entonces uno puede graficar diagramas de Bode realmente a mano. O sea, uno puede hacer punto por punto. Y con el computador es más fácil hacerlo punto por punto. Y esto ya está en decibeles. Y super. Ah, y yo esperaría que me corte... ¿Cuál es la frecuencia de corte en este caso? Omega, ¿cuánto? Omega igual 1 partido por tau, ¿cierto? Y tau era 1. Entonces en omega igual 1 yo esperaría ver menos 3 decibeles. Y en omega igual 1 yo veo, ¿cuál es suma aquí? Creo que este es suma. En omega igual 1, omega igual 1 yo veo menos 3 decibeles más o menos. Menos 3,01 decibeles. Entonces parece que funciona. Nuestro método para calcular Bodes a mano parece que funciona. Usando esta cosa rara aquí sí. Ya pues. Cero es la misma cuestión pero al revés. El cero es donde la función de transferencia se vuelve cero. Pero esa función de transferencia está evaluada en S en general. Entonces no siempre vemos cero. A menos que el cero esté ubicado justo sobre el plano, sobre el eje J omega. Si el cero está encima del eje J omega, entonces al evaluarlo en omega igual lo que sea, esta función se va a cero. Entonces los ceros parece que son parecidos a esta carpa, pero son los puntos donde esta carpa tiene una estaca. Y si la estaca está aquí, por ejemplo, va a adquirir una forma en torno a la estaca y en la estaca va a valer cero. Yo puedo poner la estaca, por ejemplo, sobre el eje J omega y se va a ir a cero. Ahí. Justo ahí se va a ir a cero. Entonces yo en ese punto voy a ver el Bode con un cero. Muy bien. ¿Preguntas de esto? Igual he hecho roberlo como en 3D. A ver, no he entendido eso. Si son exponenciales, ¿en qué sentido? ¿Qué parte es exponencial? Ah, ya, ya. Tú estás preguntándome por la... Ya, no hemos hablado de estabilidad. Tú me estás preguntando por la respuesta en el tiempo, por el transciente. El transciente, si nos interesa, eventualmente. Y el transciente va a depender de signos. Si sigma es positivo para los polos, estamos hablando de algo que es inestable, que produce envolventes de esta forma. Entonces vamos a tener respuestas de esta forma. Si los polos están en el semiplano izquierdo, las envolventes son de esta forma. Y esto sale de resolver las ecuaciones diferenciales. Si los polos están justos sobre el eje J omega, las envolventes van a ser así. Eso es para los polos. Los ceros pueden estar en cualquier parte. Los ceros no te afectan la estabilidad. Si mirando los polos, tú sabes si se comporta de esta forma, de esta forma, de esta forma, cuando son complejos conjugados. O cuando son reales, tienes este comportamiento y este comportamiento. Muy bien. Ceros es la misma cosa. No lo vamos a ver más. Entonces, diagramas de Bode. El diagrama de Bode es un gráfico de la función de transferencia de un sistema que representa magnitud y fase en función de la frecuencia. Nosotros hasta ahora hemos graficado solo magnitud. La fase... Ah, ya vimos cómo era la fase, ¿no? Dijimos que la fase... ¿Cómo se define la fase? Ya lo vimos. Es un arco tangente. Aquí está. De la parte imaginaria partido por la parte real. Entonces, si hacemos eso mismo... Podríamos hacerlo aquí. Podríamos definir una función para la fase. Si hacemos eso mismo, podemos graficar la fase. Entonces, el diagrama de Bode tiene las dos partes, magnitud y fase. Si ustedes me entregan solo la magnitud, tienen la mirada del puntaje. Les cuento al tiro para que sepan. Hay que hacer las dos. Y todo esto en función de la frecuencia. La magnitud está expresada en decibel. La fase está expresada en grados hexagesimales. Que es fase 60, que son los grados que conocemos. No está expresada en radianes. Y la frecuencia va en escala logarítmica. Entonces, esa es la forma en que se grafican estos diagramas de Bode. Un gráfico en escala log-log. ¿Qué sabemos de lo gráfico en escala log-log? ¿Para qué sirven? ¿Por qué graficamos cosas en log-log? Algo dijimos la clase pasada. Las multiplicaciones pasan a ser sumas. También tenemos un tema para ver hartos órdenes de magnitud. Eso es correcto. Si tenemos un gráfico en escala log-log, podemos ver hartos órdenes de magnitud. ¿Qué pasa? Aquí está, eso mismo. Para desplegar información con gran rango dinámico. El producto de dos cantidades se convierte en suma. La suma de dos cantidades da como resultado la mayor. ¿Cierto? Porque si estamos en escala logarítmica, la mayor es la que domina. Las funciones exponenciales aparecen como líneas rectas. ¿Cierto? Si yo tengo y igual x a la n. Y saco el logaritmo a ambos lados. Logaritmo de y. Igual logaritmo de x a la n. ¿Y qué hace el n aquí? ¿Cómo puedo sacarlo? Ah, sale multiplicando. n por log de x. Entonces si yo grafico log de y y log de x. Hay una pendiente. Y el exponente tiene que ver con la pendiente. Y eso nos va a ser útil. ¿Saben que estoy escribiendo muy mal aquí? Porque peor que de costumbre. Porque esto se mueve mucho. Así que lo vamos a dar vuelta. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la receta de cocina? Esto pasa. Esto era esperable. Pero está bien. ¿Cómo es la receta de cocina para hacer un diagrama de Bode, entonces? Lo primero que hago es factorizar la función de transferencia GDS o HDS o lo que sea, de esta forma. ¿Qué gracia tiene esta forma? Que los términos, los factores que hay en el numerador y los factores que hay en el denominador, tienen un 1 acompañado de un más o un menos, ese por alguna constante de tiempo o ese partido por alguna frecuencia. Ese 1 es importante. Si no ponen el 1 ahí, este método no resulta. No funciona. Cuando hagan esto, va a aparecer una K afuera. Y esa K puede valer 1 o puede valer cualquier cosa. Entonces, uno agrupa estos factores en cuatro tipos distintos. Uno es ganancia constante, que es K. Otros son polos o ceros en el origen. Polos en el origen aparecen así. Por ejemplo, ahí tengo tres polos en el origen. Ahí tengo dos ceros en el origen. ¿Por qué en el origen? Porque se hacen cero cuando valen cero. Eso en el origen. Entonces, estos son S a la I o 1 partido por S a la I. Polos o ceros reales y polos o ceros complejos conjugados. Esas son las cuatro opciones que hay. No hay más opciones. Y luego, para cada uno de estos, yo calculo el diagrama de Bode. Y luego sumo las contribuciones individuales. Convenientemente, como estos están de Sidelis, se suman. Literalmente. Se agarran estas y se suman. Entonces, vamos a hacer el ejemplo para ganancia constante. Vamos a estudiar el caso de ganancia constante. Aquí la magnitud de algo que tiene ganancia constante es 20 logaritmos en base 10 de la ganancia. Y la fase es cero, porque no tiene parte imaginaria. Entonces, graficamos esto. La ganancia constante nos da una recta, que no depende de la frecuencia. Hay ganancia constante. Y la fase nos da cero y eso no depende de la frecuencia. Entonces, ya analizamos este caso. Vamos al caso de polos o ceros en el origen. Polos o ceros dan lo mismo. Uno está arriba en el numerador, el otro está abajo en el denominador. Pero son la misma cosa. Se comportan como igual. Se comportan como igual. Ah, eso puede ser algo relevante. Porque yo sé que, por ejemplo, una gráfica de y igual x va a ser así. Y una gráfica de y igual x a la menos 1 va a ser así. Todos están de acuerdo, ¿no? Pero si llevo esto a log-log, se ven así. Porque lo que importa ahí es el exponente. Entonces, el exponente es lo que captura la pendiente y finalmente la pendiente tiene que ver con el exponente. Entonces, se vuelve en línea recta. Y eso es muy bueno. Porque hace que, no sé, los ceros tengan pendiente positiva, los polos tengan pendiente negativa. Pero es como lo mismo. Cambia el signo de la pendiente. Entonces, la magnitud es 20 logaritmos en base 10 de omega. ¿Cómo es eso? A ver. No, no, me perdí. A ver, vamos a hacerlo. Que saben que yo no me creo. Esta lámina la he usado en el pasado, pero no me creo. Un polo en el origen es una función de transferencia de esta forma. HDS igual 1 partido por S. ¿Todos de acuerdo, no? Es un polo en el origen. Entonces, yo quiero evaluarla en H de S igual J omega. Eso me da 1 partido por J omega. La magnitud de esto es... ¿Ah? 1 partido por omega. Listo. Y la fase es... Parte imaginaria partido por parte real. No hay parte real. No hay parte real. Oh, entonces, ¿cuánto es la fase? ¿Más 90 grados o menos 90 grados? Depende. Si un 0 va a ser positivo, más 90. Si un polo va a ser negativo, porque tenemos el J abajo, menos 90. Y eso es nomás. Ya, ok. Entonces, ahí ya me creo. Entonces, aquí dice que G de J omega es más menos 20 logaritmos en base 10 de omega. Ah, claro. A ver. Si es que yo esto lo llevo a decibeles, es 20 logaritmos en base 10 de 1 partido por omega. Y el logaritmo de 1 partido por algo... Ah, es menos 20 logaritmos en base 10 de omega. Perfecto. Y en el caso de los ceros, que tienen un omega arriba y no abajo, me da más 20. Perfecto. Entonces, el más es para ceros, el menos es para polos. Lo mismo aquí. La fase es más menos 90, más en el caso de ceros, menos en el caso de polos. Entonces, si yo lo grafico, el polo aquí está en rojo, es una gráfica de este estilo. Donde aquí decae a razón de 20 decibeles por década. ¿Qué significa bajar a razón de 20 decibeles por década? ¿Qué es una década? Ya, ok. Vamos a convenir en esto. Una década igual 10 por. ¿Una octava cuánto es? ¿Qué? Una octava es 2 por. ¿Por qué se llaman octavas si esto es por? ¿Por qué es la música? Ah, tiene que ver con la música. A ver. Si yo tengo un piano y toco 8 notas más arriba. Cada octava es... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ok. Entonces, 7 notas más arriba en realidad. Y ahí una octava son 7, porque se llaman octavas entonces. Ok. Una octava es do, re, mi, fa, sol, la, si. Siguiente octava, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero más arriba. Y cuando yo subo en una octava, las frecuencias se duplican. Entonces, las frecuencias son 2 por. Una octava es 2 por. ¡Qué loco! Son cosas locas, pero... Está bien. Una octava es 2 por. No se olviden de eso, por favor. Entonces, vamos a hablar siempre de décadas. Rara vez vamos a hablar de octavas. ¿Qué significa 20 decibeles por década? ¿Qué significa que aquí la pendiente sea 20 decibeles por década? A ver. Significa que cada vez que yo aumento en una década, o sea, cada vez que yo aumento la frecuencia en 10 por, el cambio es de 20 decibeles. ¿Y cuántos son 20 decibeles? ¿Ah? Es una décima para abajo, o en el caso de los ceros es 10 por. ¡Ah! Eso es lo que significa. O sea, cada vez que yo aumento la frecuencia en 10 por, la magnitud del cero, la magnitud del cero en el origen, crece en 10 por. A ver, veamos si es verdad. Un cero en el origen es H de S igual S. En J omega, H de J omega es J omega. Y el módulo de esto es omega. Cada vez que yo aumento la frecuencia en 10 por, H de J omega aumenta en 10 por. ¡Ah! Tiene sentido. Y en el caso del polo, cada vez que yo aumento la frecuencia en 10 por, el módulo disminuye en 10 por. Disminuye en 20 decibeles. 20 decibeles por cada 10 por. 20 decibeles por cada década. ¡Ah! 20 decibeles por década. Perfecto. Creo que ya entiendo. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Entonces, 20 decibeles por década. Esa recta significa que cada vez que yo aumento en 10 por, la frecuencia, la magnitud decae en 20 decibeles, en 10 por. Y al revés, para un cero, cada vez que yo aumento la frecuencia en 10 por, la magnitud crece en 10 por. Y estas curvas, que son rectas, porque una curva puede ser recta, pasa justo por el cero decibeles cuando omega vale 1. Yo nunca me acuerdo de esa. Nunca me acuerdo. Pero como no me acuerdo, yo sé de dónde viene. Yo sé que viene de aquí. Y cuando omega vale 1, el H tiene módulo 1. Entonces, esa es una forma fácil de recordar, mirando de dónde viene. Yo tengo pésima memoria. Es terrible. Pero a veces eso es bueno, porque uno tiene que buscar formas de recordar las cosas. Y mi forma de recordar las cosas es ver de dónde vienen. Así que, así me acuerdo fácilmente. Muy bien. Pues esta es la fase. Más 90 para el caso de los ceros, menos 90 para el caso de los polos. Pero hay preguntas. Sí, es un infinito. Pero es más infinito, es menos infinito. Sí, pero hay cosas un poco raras ahí. Porque si te corres un poquitito a la derecha, como que cambia justo para el otro lado, ¿cierto? Hay cosas un poco raras. Ok. Polos o ceros reales. Magnitud. Entonces vamos a estudiar el caso del polo. ¡Oh! Este ya lo hicimos. Pues este es el que acabamos de hacer. Cuando hicimos tau igual 1 y lo graficamos en SILAB. ¿Se acuerdan? Es exactamente eso que hicimos. Fue este caso. G del polo en j omega es eso. Yo de aquí puedo calcular el módulo. ¿Cómo fue que calculamos el módulo? Módulo de lo de arriba. Es 1 partido por el módulo de lo de abajo, que es raíz de 1 más omega cuadrado tau cuadrado. Y si yo grafico esta cosa, cuando omega es chiquitito, ¿en comparación a qué? Porque siempre uno tiene que comparar con algo. A 1 partido por tau. Sí, es el tema. ¿Por qué no normalizamos mejor? Entonces normalicemos a omega tau. ¿Qué significa normalizar a omega tau? Significa decir que esta curva yo la voy a graficar en función de omega tau. Entonces esto de aquí es omega tau. Y yo voy a ir moviendo omega tau. Entonces cuando omega tau es pequeñito, omega tau chico, esto se va a parecer a 1. Y cuando omega tau es grande, es muy grande, esto se va a parecer a 1 partido por omega tau. Y ya vimos que esto decae a razón de menos 20 decibeles por década. Y ya vimos que esto tiene ganancia constante. Entonces, estas curvas se grafican en base asíntota. Cuando omega tau es mucho menor que 1, esto es plano y es 0 decibeles. 20 logaritmo en base 10 de 1 es 0. Cuando omega tau es mucho mayor que 1, que es lo mismo que decir que omega es mucho mayor que 1 partido por tau, esto decae a razón de menos 20 decibeles partido por década, que también se expresa como menos 6 decibeles por octava. Ah, claro, 6 decibeles es ¿cuánto? 2 por. Y una octava es 2 por. 6 decibeles por octava es lo mismo que 20 decibeles por década. Son lo mismo. Ok, no son 6 decibeles, son como 6,0 o algo, pero da lo mismo, 6 decibeles. Muy bien. ¿Y qué pasa exactamente en omega tau igual 1? Bueno, en omega tau igual 1, esta cosa vale 1 partido por raíz de 2. Y 1 partido por raíz de 2 es 0,707. O algo así, ¿cierto? que es prácticamente 3 decibeles, o menos 3 decibeles. Entonces, justo en omega tau igual 1, esto pasa por menos 3 decibeles. Entonces ahí tenemos asíntota, asíntota, y la hacemos pasar por ahí. Listo. Tenemos nuestro gráfico de magnitud. Los 0, lo mismo reflejado en torno aquí, por lo tanto, es para arriba. ¿Preguntas de esto? Oye, no hay magia. Si se fijan, no hay magia aquí. Lo que hicimos fue graficar esto mismo en SILAT y nos dio la misma curva. No hay una cosa que hay que aprenderse estas cosas de memoria. No es necesario aprenderlo de memoria. Basta con que ahora lo noten en el formulario y van a andar bien en la prueba. Pero uno, estas cosas uno las puede deducir. En el peor de los casos, uno puede entender de dónde vienen y entender por qué tienden a lo que tienden. Con un poquito de criterio. Y ese criterio es parte de lo que ustedes deben desarrollar en este curso y durante la carrera. Miremos ahora la fase. ¿Cuál es la fase de esta cosa? ¿Cómo calculamos la fase? Dijimos que era arco tangente de parte imaginaria partido por parte real. Pero aquí están como mezcladas la parte imaginaria y la parte real. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo? ¿Puntos clave? ¿Qué es eso? No conozco el término. Ah, eso puede ser una idea. Dejarlo valores de omega para los cuales sea puramente real o imaginario. Hay otra técnica que se usa, ¿no? Que es separarlo, ¿cierto? ¿Podemos separarlo así? Eso no se puede hacer. Ok, ¿cómo los separamos entonces? Ah, ya. Entonces, multiplicando arriba y abajo por el conjugado. Entonces, yo puedo hacer gp de j omega igual multiplicando arriba y abajo por el conjugado. Ya, ok, eso funciona. Yo puedo hacer otra cosa más. Todos saben multiplicar arriba y abajo por el conjugado, ¿no? Hay dudas por ahí y vamos a hacerlo entonces. Así que nos vamos a demorar más, pero esto es muy importante. Entonces, multiplicamos arriba y abajo por cuál es el conjugado de uno más j omega t. Uno menos j omega t. Entonces, nos queda uno menos j omega t. Tau, perdón, y abajo nos queda uno más omega cuadrado tau. ¿Y por qué quedó más? Ah, es uno más Ah, me enredé, me enredé. Vamos a hacerlo por partes. Uno menos j omega tau. Uno menos j omega tau. Ah, y esto es suma por diferencia y la suma por diferencia es uno menos. Era menos, po. Ah, pero el j cuadrado es menos uno. Ya, 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 sí. Sí, yo sabía que... Está bien. Entonces, muy bien. Y eso nos da. Y ahora tenemos que calcular el arco tangente de la parte imaginaria que sería menos j omega tau partido por uno más eh, no, ese va sin j. Omega cuadrado tau cuadrado. Ah, sí, tienes razón. Toda la razón. Ese va sin el j. Porque la parte imaginaria es lo que acompaña al j. Y después abajo tenemos uno partido por uno más omega cuadrado tau cuadrado y eso nos da arco tangente de de menos omega tau. Ya, ¿está bien? ¿Lo hicimos? Sí. Hay otra forma de hacer que a mí me gusta más que esto. Y esa forma es saber que lo que está arriba me contribuye con un ángulo, lo que está abajo me contribuye con otro ángulo y el ángulo resultante es la suma de los dos ángulos, ¿cierto? o diferencia dependiendo de para qué lado lo mire. Entonces la parte de arriba me contribuye con qué ángulo? Cero grados. Este tiene cero grados. Todos ven que tiene cero grados, ¿no? Porque la parte imaginaria es cero. La parte de abajo me contribuye con... Si la miro solo, la parte de abajo. Si miro solo la parte de abajo, me contribuye con un ángulo de la parte imaginaria partido por la parte real. Entonces yo podría hacer que eso mismo es que P de j omega ángulo es el arco tangente de 1 menos es el 1 menos el arco tangente de la parte imaginaria omega tau partido por la parte real que es 1. ¿Cuánto es el arco tangente de... ¿Por qué dije 1 aquí? Está mal, pues. Esto está mal. La parte... Cero partido... Eso. Cero partido por 1. La parte imaginaria partido por parte real del numerador menos arco tangente de parte imaginaria partido por parte real del denominador. ¿Todos están de acuerdo con esta fórmula, o no? ¿Alguien no entiende esto? Ya, pues entonces el arco tangente de cero ¿Cuánto es? Cero. Gracias, gracias. Menos arco tangente... Ah, y nos dio lo mismo. Está bien. Muy bien. Entonces el arco tangente es una función impar. Perfecto. Es impar. Y que vale... ¿Parte en qué valor? Parte en cero y llega hasta hasta pi medios o menos pi medios dependiendo del signo cuando cuando omega tau llega hasta infinito. Entonces esta cuestión se mueve más o menos así. Parte en cero y termina en más 90 o menos 90. Muy bien. Entonces en el caso de los polos termina en menos 90. Polos. En el caso de los ceros termina en más 90 con una sutil con un sutil cuidado por algunas cosas que vamos a ver después. Nosotros sabemos que en omega tau igual 1 esto es el arco tangente de 1. ¿Y cuánto es el arco tangente de 1? Pi cuartos o 45 grados. Entonces justo 45 grados o menos 45 grados cuando estamos en omega tau igual 1 que es lo mismo que decir omega igual 1 partido por tau. Muy bien. Entonces para hacer las asíntotas de este uno agarra omega tau y dice cuando omega tau es menos que 0,1 que es lo mismo que decir que omega es menor que 0,1 partido por tau yo grafico plano en cero. Cuando omega tau es mayor que 10 que es lo mismo que decir que omega es mayor que 10 partido por tau yo grafico menos 90 para los polos más 90 para los cero. Y entre medio tiro una recta que pasa por 45 o menos 45 y esa es mi asíntota. Y esa asíntota se aleja aquí en 5,7 grados aquí se aleja en 5,7 grados que es el mayor error y aquí es cero el error. Pregunta 45 justo aquí llegamos de la siguiente forma nosotros sabemos que esta curva es el arco tangente de omega tau y cuando omega tau vale 1 el arco tangente de omega tau es el arco tangente de 1 que es 45 grados eso no muy bien más preguntas de esto mismo no hay más preguntas ya les voy a contar un caso raro yo dije hace un rato atrás que funciones estables tienen todos sus polos en el semiplano izquierdo pero que los ceros podían estar en cualquier parte que pasa cuando un cero está en el semiplano derecho cuando un sistema tiene un cero en el semiplano derecho se llama sistema de fase no mínima y cuando eso ocurre ustedes pueden hacer el cálculo la fase es exactamente la misma perdón la magnitud es exactamente la misma el cero se ve así pero la fase cambia cuando el cero está en el semiplano derecho la fase se comporta como la de un polo en el semiplano izquierdo entonces en realidad este gráfico que está acá es así para ceros en semiplano izquierdo y este caso es para polos en semiplano izquierdo o para ceros en semiplano derecho ¿cómo serán los polos en el semiplano derecho? allá arriba ¿cierto? polos en semiplano derecho oye ¿y cómo es la función de transferencia de un cero en el semiplano derecho? uno más más o menos derecho el que acompaña es positivo claro exactamente eso es semiplano derecho si ustedes tienen dudas de esto grafiquen esto mismo vayan a xylab o a matlab octave scipy lo que sea y jueguen con esto mismo calculen el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real ¿qué crees tú? a ver depende de la función de transferencia la función de transferencia puede venir con cero en el semiplano izquierdo o cero en el semiplano derecho puede ser cualquiera depende de la función de transferencia entonces nosotros ocupamos lo que venga es la función de transferencia 1-s tau está en el semiplano derecho si porque yo hago 1-s tau igual cero s igual más 1 partido por tau si hay preguntas o tal vez alejando las líneas de los lados alejándolas sí y la pendiente mayor sí es más correcto alejar las líneas de los lados y alejarla ah pero las fases se suman porque son ángulos y los ángulos se suman entonces para un polo tú tienes 5,7 grados de error aquí para dos polos tienes 11,4 grados que es el doble y así sucesivamente claro va a tener más pendiente sí y para tres va a ser así etcétera ¿sí? suena bien ya pues ¿qué pasa con los polos y ceros complejos conjugados? la magnitud se calcula igual aquí no hay magia lo mismo que ya hicimos que es calcular el módulo el tema es que aquí hay un pequeño detalle y es que es un poco más difícil porque porque nos va a quedar una expresión de esta forma entenderla bien mejor expresarla como está aquí uno más dos por algo por j omega más j omega partido por otra cosa al cuadrado cuando la expresamos de esta forma esto que está aquí es la frecuencia natural este omega sub n es la frecuencia natural entonces nosotros podemos normalizar esto para la frecuencia natural entonces decimos que la frecuencia es realmente un múltiplo de la frecuencia natural y en ese caso podemos escribir de esta forma nuestra función de transferencia uno más dos j u menos u cuadrado ¿cómo se dice esta letra griega rara? z z muy bien entonces nos queda esto que está acá muy bien y esto al graficarlo nos da algo parecido pero que depende de z porque z otro factor otro grado de libertad y z se llama factor de amortiguamiento entonces oh me acordé de mi señora porque hoy día estoy de aniversario entonces amor amortiguamiento ya lo siento lo siento no pude evitarlo yo en serio yo trato de evitarlo y no puedo es terrible entonces z es el factor de amortiguamiento y puede ir entre ¿qué cosa y qué cosa z? ah ya me acordé ya me acordé ¿cierto? cuando es mayor que 1 ah claro pues si es mayor que 1 esta cosa se puede factorizar entre dos reales entre dos polos o cero reales ah y cuando es exactamente igual a 1 caen en el mismo punto y cuando es menor que 1 tenemos el caso de complejos conjugados entonces z va a tener sentido para nosotros cuando vale entre 0 y 1 y cuando z es muy muy chico 0 por ejemplo es porque está muy amortiguado o poco amortiguado claro porque si z es el factor de amortiguamiento si z es chico no está amortiguado ah perfecto entonces estas curvas de acá ¿qué es lo que me indican? hay un picking aquí en frecuencia ¿lo ven? aquí no hay picking en frecuencia y aquí sí esto entonces este picking en frecuencia ocurrirá para el caso menos amortiguado o para el caso más amortiguado menos amortiguado entonces hacia allá z disminuye y z igual 1 aquí z z igual 1 y z es de hecho estos casos de aquí son z menor que 0,707 hay preguntas depende lo que tú quieras realmente si por ejemplo si tú quieres respuesta máximamente plana en un filtro tú no quieres que por ejemplo estas frecuencias estas frecuencias no son atenuadas pero estas de acá dependiendo de z van a ser atenuadas algunas otras van a ser amplificadas si tú quieres que responda rápidamente antetransciente tal vez tú no quieres este caso tal vez tú quieres un caso un poco más rápido que son los de más arriba lo malo es que mientras más arriba más inestable tienen los ceros los polos más cercanos al eje j omega entonces es como eso es como que aquí están los polos complejos conjugados y ese z mientras más chico más cerca del eje j omega estoy y cuando tengo z igual 0 caen justo encima del eje j omega ¿sí? puede estar para abajo en el caso de los ceros los ceros son así muy bien muy bien oye entonces tenemos diferentes casos claro aquí z igual 0,1 z igual 0,7 ahí ya yo dije 1 pero el 1 es más abajo incluso ok todos los ceros complejos conjugados como en la fase la fase misma cosa hay que tirar asíntota cuando omega tau es menor que 0,1 uno dice esto es 0 cuando el omega tau es mayor que 10 uno dice esto es menos ¿por qué 180 grados y no 90? porque son 2 exactamente entonces estos son polos en semiplano izquierdo o ceros en semiplano derecho y en el caso de los ceros en semiplano izquierdo es lo mismo pero reflejado para arriba muy bien y luego tiramos la asíntota que va entre esos dos puntos que pasa exactamente por menos 90 grados en omega tau igual 1 eso es exacto y va a variar según cuánto vale z si z vale muy poco el sistema está muy poco amortiguado tenemos esta curva y si está muy amortiguado tenemos esa curva estos son resultados a los que ustedes pueden llegar haciendo análisis a mano realmente o sea no hay no hay magia detrás de esto ustedes pueden agarrar estas curvas estas funciones calcularle el módulo calcularle la fase evaluar y llegan a los mismos resultados entonces ¿qué hacemos después? nosotros después sumamos toda esta curva ¿cierto? las magnitudes se suman para todos los factores que encontraron recuerden que encontraron muchos factores para cada uno de estos factores ya lo vimos ya lo vimos ya lo vimos para cada uno de estos factores usted encuentra magnitud y fase las magnitudes se suman las fases se suman también y el resultado es el diagrama de Bode hablemos más del factor de amortiguamiento cantidad adimensional que describe el decaimiento de respuesta transiente es un sistema de segundo orden relacionado con el factor de calidad que se usa en filtros se usa en un montón de casos de respuesta en frecuencia y casos de interés cuando Z igual a 1 las raíces son reales e iguales amortiguamiento crítico cuando Z es mayor que 1 es sobre amortiguado y tenemos dos sistemas de primer orden y podemos analizarlo igual como el caso que vimos antes cuando Z es menor que 1 estamos hablando de subamortiguado por los complejos conjugados cuando Z es menor que 0,707 hay pic en frecuencia y tenemos una frecuencia de resonancia y la frecuencia de resonancia puede ser calculada como la frecuencia natural por raíz de 1 menos 2 Z cuadrado ese es un cálculo que uno puede hacer y eso nos da a la frecuencia a la que nosotros tenemos este picking o sea si uno mira este gráfico de cerca uno ve que el valor máximo no ocurre exactamente en omega tau igual 1 lo ven o no es difícil verlo pero en este caso se ve mejor no ocurre en omega tau igual 1 ocurre un poquito antes esa frecuencia un poquito antes se calcula con esta fórmula si hay pregunta y dará a ver lo que me dicen aquí es que la es que la frecuencia de resonancia tiene que ver con el punto en el que el circuito tanque tiene una impedancia puramente real y dará o no dará puede ser o no a ver pero que significará que es puramente real que significará que es puramente real que no hay desfase eso es lo que está diciendo que no hay desfase eso significa pero aquí yo veo desfase vamos a ver yo aquí veo desfase en torno a esta frecuencia entonces no no me no me hace mucho sentido o tal vez sí tal vez estamos mirando algo incorrecto porque lo que hay que mirar en realidad es la razón entre voltaje y corriente echemosle una mirada ¿cómo andamos de hora? un poquito tarde pero ya igual hemos aprendido hartas cosas así que echemosle una mirada entonces vamos a mirar un circuito tanque ah olvidé decirles pedí una sala para los lunes módulo 5 para hacer estas clases recuperativas porque voy a irme de viaje y voy a dejar de hacer clases al menos 4 días entonces me gustaría recuperarla en vez de darles video en youtube voy a hacer clases recuperativas en un módulo en el que la mayoría de ustedes puede que es lunes módulo 4 módulo 5 perdón voy a anunciar la sala en algún momento y tal vez podemos hacer tertulias también es injusto tal vez para los que digan pucha yo no puedo ir me encanta ir a clases pero no puedo ir porque justo tengo otra cosa bueno pueden verla en youtube entonces creo que eso es menos malo que todo el curso la vea en youtube mejor que algunos puedan ir y otros no ya pues entonces miremos un circuito tanque vamos a hacer un tanque paralelo o un tanque serie paralelo serie quien dice serie serie ya serie serie o paralelo a ver quienes quieren paralelo hay más paralelos que series pucha lo siento bueno entonces vamos a hacer un tanque paralelo vamos a darle una fuente corriente aquí y yo aquí tengo un L un C y un R paralelo sí entonces lo que quiero hacer es mirar la impedancia de esto entonces para mirar la impedancia el paralelo pucha no me gustan los paralelos porque las impedancias son más raras salud ah juguemos con admitancia mejor entonces sumamos la admitancia cierto entonces a este le vamos a llamar G a este le vamos a llamar SC y a este le vamos a llamar 1 partido por SL y la sumamos cierto entonces la admitancia ¿con qué letra es? con la I parece o no I va a ser G que es 1 partido por R más SC más 1 partido por SL ¿sí? esa es la admitancia ah bueno pero ahora tú vas a estar contento porque la admitancia es igual a la impedancia en el caso del C así que es como dual cierto y la admitancia entonces es dejémoslo como G vamos a acordarnos que es G y SL y esta cosa es 1 más SLG más S S cuadrado LC ok ¿tendrá sentido hablar de que esto tiene un polo en el origen y 2,0 allá? en alguna parte es como raro pero uno puede hablar de polo y 0 de admitancia o no hay un caso que me gusta harto perdón yo a veces tiendo a divagar un poco que creo que es bastante gráfico que es este circuito un RC paralelo yo puedo mirar la impedancia vista hacia allá yo podría graficar esa impedancia yo sé que para baja frecuencia esa impedancia se parece a un R y a medida que la frecuencia aumenta la impedancia ¿qué le pasa? se va disminuyendo ¿cierto? y eso ocurre justo en 1 partido por RC entonces son cosas que ayudan a entender cómo funcionan los circuitos bueno no importa volvamos a este caso entonces tenemos esta admitancia que claramente es función de la frecuencia yo quiero que esta admitancia sea puramente real en algún punto para calcular algo para el caso que tú me decías ¿cierto? entonces que sea puramente real significa que yo tengo que dejar un S arriba ¿cierto? un S arriba y ese S arriba implica que esto se tiene que cancelar con esto ¿de acuerdo? y cuando eso ocurra voy a estar exactamente en el máximo o en el mínimo depende de para qué lado se mire ¿cierto? o sea voy a tener la mínima impedancia la máxima admitancia cuando estos dos se cancelen entonces quiero que esos dos se cancelen 1 más S cuadrado LC igual 0 aplicamos frecuencias reales y tenemos menos J por J menos 1 ¿cierto? menos omega cuadrado LC igual 0 omega cuadrado igual 1 partido por LC o bien omega igual 1 partido por raíz de LC o llegamos a esa era la frecuencia de resonancia ¿cierto? está bien entonces está bien esa es la frecuencia de resonancia efectivamente donde este es puramente no real en este caso sino que ah si es real porque estos dos se cancelan muy bien ahí tenemos una admitancia puramente real pero eso no significa que la función de transferencia sea puramente real a menos que miremos la función de transferencia como una admitancia entonces si pudiéramos graficar esto este i de alguna forma tenemos sl abajo el sl va a ser como algo así y lo de arriba va a ser como así más o menos ¿cierto? porque son 0 y llegamos a una función un poco rara ¿cuál tiene más pendiente? ¿cuál gana? el de arriba gana ¿cierto? porque tiene 2 0 contra un polo entonces esta cosa va a partir así va a ser algo así y probablemente va a terminar subiendo entonces termina subiendo ¿qué significa que suba? que cuando yo aumento la frecuencia aumenta la admitancia y eso es característico de un capacitor entonces parece que el capacitor domina ahí ¿no? y a bajas frecuencias ¿qué pasa a bajas frecuencias? ¿a muy bajas frecuencias? a muy bajas frecuencias esto tiende a un cortocircuito ¿cierto? tiende a un cortocircuito en paralelo con r que es un cortocircuito ¿sí? ah es que no ¿quién me faltó meter aquí? este de aquí está mal pues si este de aquí en realidad no tiene un corte ahí este de aquí es así ¿cierto? esto es un polo en el origen si graficamos eso en bode es de esta forma ah entonces efectivamente la admitancia crece hacia baja frecuencia y crece hacia alta frecuencia y hay un punto donde es mínima por ahí es ¿o no? eso tiene sentido ¿no? tiene sentido y se parece a una inductancia acá se parece a una capacitancia aquí y es puramente resistiva en el punto mínimo entonces va a ser probablemente algo así habría que graficarlo con computador para hacerlo bien pero tiene tiene todas las características de ser algo así polo y 2-0 sí algo así preguntas de esto ayuda esto con tu pregunta ¿no? sí bueno sería ideal ver si efectivamente eso corresponde al caso de que habíamos dicho de si corresponde evaluar aquí pero yo creo que sí yo creo que va a dar exactamente eso muy bien oye siguiente clase seguimos con esto ¿sí hay preguntas? esta está buena esta pregunta está buena ¿qué pasa si le quitamos el R? sería hacer G igual G igual 0 ¿cierto? porque R igual infinito G igual 0 ah ahí le quité el R G igual 0 esto es 0 oh oh sí ahí tenemos algo que en un punto va a ser así y se va a ir a menos infinito eso es ¿o no? ¿sí? sí me parece que es así tendría que hacerlo con más cuidado pero me parece que es así porque el 0 tiene un pic hacia abajo entonces hay un punto en el que la admitancia es 0 si la admitancia es 0 es como si la resistencia fuera muy grande si le metemos corriente el voltaje se va a ir a infinito sí, eso es ya pues gracias a todos por haber venido nos vemos el lunes